Te lo pongo así, sacando a Barcos, que es indiscutible el mejor delantero de Alianza Lima, tú eres Bustos, Jefferson viene recuperándose, no jugando un partido oficial desde el año pasado, mes de noviembre me parece. Tienes en el plantel a un Aldair que juega todos los partidos titulares, todos, y tienes a un emergente Aguirre que el otro día entra y hace el gol de los tres puntos. ¿En qué escenario entra Jefferson? No, mi primera opción sería... Con todo respeto por el gran Jefferson. Las dos primeras opciones serían... ¿En qué escenario entra Jefferson? Arley o Zorrito. Mi tercera opción sería... Ah, y Arley, pero Arley, digamos, ok, sin peros, Arley también entra siempre. ¿En qué escenario entra Jefferson? La decisión de llegar la tienes que tomar el domingo, la decisión la tomas el jueves, el día que haces la lista. Claro. ¡Ay, ay, ay, ay! Aguanta, aguanta, aguanta. Yo lo dije. ¡La tocó, la tocó! Este 4-4-2 se las trae. Esto es... ¡Al ángulo! Es una incógnita saber cómo está Jefferson. O sea, si Michael habla de jerarquía y escoge a todos los jugadores de los dos planteles y habla de jerarquía, lo tienes que poner primero a Farfán. Pero un jugador que no hace un partido de fútbol desde el año pasado, está para decir, bueno, yo entro 15, 20 minutos en un clásico y hago la diferencia. Ya lo ha hecho, ¿no? Cuando reapareció en otro momento, pero... Pero yo creo que ese más que todo... ¿Es momento de jugarte una carta así? Yo creo que... No, ni a patadas. Es que yo creo que eso lo han hecho para desviar un poco la atención, no hacia otro lugar. No, no, no. No le encuentro tampoco mucho sentido, ¿no? Un partido definido, le quieres dar 10 minutos a Jefferson como premio a su... Pero pensar que un clásico... O sea, si tú, en cualquier escenario que tú plantees que un clásico puede estar definido, estás encarando el clásico patas arriba. Está mal, pues. No, pero además... Porque que vengas en el Monumental a ganar 4-1 la vez pasada es un accidente. O sea, claro, tú lo dices desde que si sale en el banco pensando en que solo va a entrar en un partido definido, estás regalando un cambio. No solo te estás regalando un cambio, sino simplemente el que te des 10 minutos, como técnico, como dirigente, como jefe de equipo, como jugador del plantel, como lo que quieras, previo a un clásico, que tú 10 minutos de tu tiempo le dediques a pensar que puedes llegar a tener un clásico definido porque vienes a ganar 4-1 el partido anterior. Pero a Garcon le pregunto... La única señal es que estás pensando que eres muy superior y muy favorito. Es igual porque lo piensan utilizar cuando los papas queman. Bueno, es que si lo llevas al banco es porque puedes jugar en cualquier momento del partido, cuando estés perdiendo, cuando estés empatando. En muchos casos que hay jugadores que es, lo voy a llevar al banco y solamente en una situación muy propicia, lo voy a hacer jugar un rato para que vaya a reencontrar. Pero no entiendo, pero a ver un ratito, si le preguntaba a Barco si Barco dice claramente que no está entrenando con el plantel, yo creo que no hay nada más que decir. Ah, sí, claro, pero no ha venido entrenando. Qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo, yo coincido, o sea, la teoría es, oye, y, o sea, lo pienso convencido, ¿no? Porque viene, si se lesionó hace un poco tiempo, podría retornar en el Clásico, claro, si tiene una lesión de tres semanas, cuatro semanas, cinco semanas, estamos hablando de meses, estamos hablando de todo el año, ¿no? O sea, Jefferson no juega un partido hace... A campos... ¿Alguien tiene la cifra de cuántos meses? No, no juega desde el año pasado. Desde el año pasado. Desde la final, desde la final con Cristal. Entonces, claro, o sea, estamos hablando... Desde la final con Cristal, no juega a Jefferson. Tú puedes volver en un Clásico a un arriesgo de que te vuelvas a seleccionar, pero después de cuatro, cinco, seis fechas, ocho fechas. ¿Cómo será lógico eso que a campos lo hicieron volver en Cajamarca para que tape el Clásico? O sea, no te arriesgas a tu arjero titular, a pesar de que Sarabia estaba tapando muy bien, a hacerlo reaparecer directamente al Clásico. Y casi lo votan. Bueno, casi es un decir, ¿no? No, le vieron, no lo expulsamos. Pero digamos, a lo que voy es, le diste un partido para que llegue bien al Clásico. Pero son casos absolutamente... No, no, no. Porque, básicamente, no digo que tú digas que son parecidos, pero no. Es que creo que... A ver, no hay ni un solo argumento que puede explicar que él juega. Te digo una cosa y me encanta la fecha, porque 30 de agosto fue un día en que el histórico cañonero Lolo Fernández, tras todo el año parado, volvió en un Clásico. ¿Todo el año estuvo parado? Todo el año parado. O sea, no jugaba cuatro meses titular en ese momento. Y claro, estamos hablando de un jugador que en ese momento, obvio, el fútbol ha cambiado, es más físico, lo que tú quieras. Pero cuando se produjo aquel famoso Clásico del 30 de agosto del 53, cuando Lolo se retiró, Lolo tenía 40 años. Y no jugaba un partido oficial hacía meses. No estaba lesionado, pero estaba casi retirado. Y desde su casi retiro, se armó una campaña para que juegue, si quieren más tarde les cuento un poquito. Y jugó e hizo tres goles a la Alianza en el Nacional. No está bien. O sea, y era más grande, o era de la edad de Jefferson hoy. Sí, pero... Aceptando que el fútbol era cambiado. Pero entre comillas, estaba sano, no tenía ninguna lesión, no se estaba recuperando. Pero, digamos, así como el fútbol era otro, también es verdad que los cuidados eran otros. Y cuando no jugabas, no tenías el cuidado de un quinesiolo, de un médico que te perseguía y te miraba cómo estabas todos los días. O sea, había una y otra, ¿no? Ya que has mencionado lo de Campos, ese exceso de entusiasmo que lo pudo haber llevado... No le importó lo de Lolo Fernández. No, sí me importó, pero... O sea, a lo que voy es a lo de Farfán, que decía Dios. No, yo sigo hablando de lo mismo. Ese exceso de entusiasmo que pudo haber llevado a Campos a la expulsión, da la casualidad o fue planificado para que ocurra en un partido antes, ¿no? O sea, se le da a este partido para que pueda, de alguna manera, volver a la continuidad que tenía. Sin uno demasiado, Jefferson, porque es un tema muy interesante. Le pasen a un clásico, lo votan, seguramente. A mí lo de Campos igual me genera dudas porque ya estaba listo contra Huancayo. Ya va al banco con Huancayo. Sí. Entonces... Pero es progresivo. Si te vas a... El problema contra Huancayo era que Campos iba a tapar en Cajamarca para tapar el clásico. O sea, esa era información de esa... El plan. Pero entiendo el plan. Eso es lo que estoy diciendo. Yo no entiendo mucho el plan. El plan era que... Si yo quiero que mi arquero, titular habitual de todo el año, que no tapase mucho tiempo, tape el clásico y tengo dos partidos previos, ¿por qué le voy a dar uno y no le voy a dar los dos? Yo creo que era una manera de a Sarabia premiarlo por lo bien que había jugado o algo por el... Un manejo de grupo. Más de usuario. Pero a ver, yo no... Yo lo único que digo, José, para cerrarlo, es que si Jefferson está, está para jugar en cualquier... El tiempo después que lo dicte el preparador físico del doctor, 15-20, Jefferson jugó 15-20 minutos y ha sido determinante 15-20 minutos. Pero tiene que jugar en cualquier circunstancia del partido. No puede ir al banco solamente si es para hacerle un homenaje. No, para hacerle un homenaje que haga un amistoso. O sea, no usas un partido oficial para hacerle un homenaje a nadie. Faltan 10 minutos, partido complicado. Este... ¿Tú eres bustos? No, no. Yo soy bustos. Tú eres bustos, tienes que tener a Jefferson ahí en condiciones y sacando a... A ver, te lo pongo así. Sacando a Barcos, que es indiscutible el mejor delantero de Alianza Lima. Tú eres bustos. Jefferson viene recuperándose, no jugando un partido oficial desde el año pasado, mes de noviembre, me parece. Tienes en el plantel a un Aldair que juega todos los partidos titulares, todos, y tienes a un emergente Aguirre que el otro día entra y hace el gol de los tres puntos. ¿En qué escenario entra Jefferson? No, mi primera opción sería... Con todo respeto por el gran Jefferson. Las dos primeras opciones serían... ¿En qué escenario entra Jefferson? Arley o Zorrito. Mi tercera opción sería... Y Arley, pero Arley, digamos... Ok, sin peros, Arley también entra siempre. ¿En qué escenario entra Jefferson? La decisión ni siquiera la tienes que tomar el domingo, la decisión la tomas el jueves, el día que haces la lista. Claro. Entonces, ¿bajo qué criterio en este partido... Hay otros partidos en los que Alianza puede decir, bueno, este partido... Voy metiendo ahí... En este partido puede ser que saque una ventaja. Ahora, en el campeonato local, nadie le saca ventaja... O sea, ningún equipo le saca ventaja a otro. Melgar el viernes le ganó a San Martín 2-1 y en el último minuto la tiró para afuera. O sea, es raro ver una goleada... Los equipos de abajo les cuesta sumar, pero terminan... O sea, Yacucho ha sido el mejor ejemplo. Yacucho está último, no ganas una vida y perdió 2-1 y le estuvo ganando a la U en un minuto. O sea, no hay un partido en el que tú digas... Salvo a veces binacional, en Juliaca, cuando los equipos ya en un momento se cansan mucho y tiran la toalla... Y ahí saca una diferencia de dos o tres goles. Ahora es posible... Y esto lo pregunto... Es una pregunta seria. Pero es posible... Que faltando 15 minutos... Se genere un tiro libre cerca al arco de universitario... Y Bustos voltea y le dice a Jefferson... Entra. Entra Jefferson, patea el tiro libre y hace el gol. Y gana Alianza 1-0. Pregunta, y es seria. ¿Se puede dar eso o no? Tranquilamente se puede dar, ¿no? Ya, entonces... Si está bien... Ya, pero no... Bueno, pero para patear un tiro libre... A ver, yo quiero pensar que si hoy ha entrenado, al menos está para patear un tiro libre, ¿no? No hablo ya de que juegue 15 o 20 minutos, no hablo de eso. No, pero... Pero que entre... Después tienes que defender ese gol, ¿no? No, no, claro, pero... Ya, pero eso ya es parte de todo el colectivo, el equipo, lo que quieras. Pero, digamos, entra, hace el gol y gana Alianza. Puede ocurrir. Sería la historia... Sería la historia... Pero ese es mi punto. O sea, yo creo que si hay un solo argumento que ellos podrían esgrimir para que Jefferson juegue, es ese tipo de circunstancias. Un penal, un tiro libre, o eventualmente, no sé, un cabezazo en los últimos minutos, no sé. Yo otra circunstancia no me imagino. ¿Está para incluir a un jugador en la lista por cosas tan puntuales cuando tienes a otros que te fuen? ¿De repente no te dan la magia de ese tiro libre, pero están más vigentes? ¿O están con más continuidad? ¿Pero cuál fue el aporte? Ahí entró el otro día y definió el partido. Pero quiero intentar entender por qué podría estar... O sea, miremos qué tan trascendente ha sido, en otras circunstancias, ¿verdad? Pero Jefferson Falfán en la obtención del título. Ojalá, ojalá. O sea, entró a poco y hacía gol. Ojalá Jefferson esté para jugar y esté bien. Pero si yo soy Alonso y entra Jefferson faltando 15 y va a 0-0 o va ganando la 1-0, ¿qué haces en la primera jugada? Sí, claro. Lo ajustas, ¿no? Sí. Ojo que no están diciendo... No, 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 claro. No lo quería decir, pero claro, ahí está. O sea, nadie está diciendo que vaya a romper la pierna, pero Basi lo hace friccionar, lo hace chocar. O sea, en la primera jugada... Claro, no le va a hacer revertir nada. ¿Le pasó a Jefferson cuando volvió a jugar en el torneo local? Me acuerdo haber hablado un día con él y no me acuerdo quién... Y lo comeaba a mí. Con Huancay, yo creo que fue Baloyes. Lo comeaba, sí. Baloyes lo fue a chocar y le fue a chocar a Mauricio y Jefferson es fuerte. O sea, le pegaron dos o tres patadas muy duras porque nadie regala nada. Después entró con Municipal y hizo el gol de cabeza, entró en otro partido, metió el gol de tiro libre. O sea, le dio goles fundamentales a esa alianza. Pero fue una secuencia, fue entrando, fue llegando a terminar en algún momento hasta... Creo que algún partido lo llevó a jugar. Pero no nos apresuremos. O sea, ¿Jefferson viene haciendo fútbol con el plantel de Alianza Lima en entrenamientos? Creo que no. Creo que no. O sea, no tiene sentido hablar de que Jefferson no pueda jugar. ¿Y de dónde sale la especulación? ¿Sale adentro de Alianza o sale del equipo? Porque las redes son muy poderosas. Muy, muy poderosas. Y me parece que el propio Jefferson ha colgado imágenes de él entrenándose. Y eso vende. Y eso vende y tiene mucha visualización. A partir de aparecer ya con el resto del equipo corriendo y presente. Yo te doy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!